Hola, bienvenido. Me encuentro en el Museo Asilo Abierto en San Miguel, acá en la comuna del mismo nombre. Soy el director responsable de esta iniciativa comunitaria participativa acá en San Miguel. El Museo Asilo Abierto consiste en murales gigantes distribuidos en toda la villa, una villa donde viven 6.000 personas y que está pronta a cumplir 60 años de historia el próximo 2020. Hemos recorrido esta tarde el Museo Asilo Abierto de San Miguel. Hemos tenido la posibilidad de caminar por sus calles y mirar sus murales maravillosos que nos conmueven a todos. Hemos tenido también la oportunidad de conocer a los gestores que están detrás de este tremendo proyecto. Y la idea es que justamente a propósito de ver cómo una población, un grupo de una comunidad, se recrea trayendo arte a sus murallas, trayendo arte a su vida cotidiana, caminando por estas calles y de esa manera volviendo a creer que el arte puede transformar. A mí me parece magnífico, de hecho es como el gran ejemplo de que sí se puede a través del arte cambiar una zona en específica. Porque uno cuando llega acá se nota el tiro que está en San Miguel, que está en un lugar donde se cuida el espacio, el entorno. Haber sido seleccionada entre todas las personas que postulan para poder pintar acá, para mí es un honor, de verdad. La invitación es a que se encuentren en el arte, conozcan esta historia, conozcan lo que hay detrás, las motivaciones creo que van a disfrutar mucho este viaje y ojalá vengan a visitarnos pronto porque esa es la idea, hechos con mucho cariño desde nuestra comunidad para todos Los invitamos a través de una ventana que ya abriremos para ustedes en San Miguel San Miguel